¿Qué es la profecía de los vasos del templo y el arca sagrada? Isaías, el capítulo 39, el verso 6, dice Vienen días en que será llevado a Babilonia, actualmente Irak, todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, nada quedará, dice el Señor. Así se cumplió al pie de la letra. Daniel, el capítulo 1, el versículo 2, dice el cumplimiento Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios, es decir, los vasos de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Se cumplió la profecía del profeta Isaías, que lo pronosticó, casi un siglo atrás, antes de su cumplimiento. Pero el profeta Jeremías nos da más detalles. Jeremías, el capítulo 27, el verso 21, Así dice el Eterno Todopoderoso, Dios de Israel, acerca de los vasos que quedaron en el templo, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Verso 22 A Babilonia serán transportados, allí quedarán, hasta el día en que yo los visite, dice el Eterno. Después los haré subir, y los restituiré a este lugar. Tanto el profeta Isaías como el profeta Jeremías sólo pronostican que los vasos, los utensilios del templo, iban a ser llevados a Babilonia, lo que actualmente es Irak. Pero no dice nada en cuanto al arca del pacto, al arca sagrada. ¿Qué ocurrió? Debe saberse que Jerusalén fue asediada durante tres ocasiones. En la tercera ocasión, los fieles ocultaron el arca sagrada, antes de la destrucción de Jerusalén, inclusive también la destrucción del templo. Para ello podemos leer lo que dice el Espíritu de profecía, el libro de Elena G. de Juay, Profetas y Reyes, en la página 334, dice, Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén, y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre los cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya de vuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo maravilloso la luz que nos da el Espíritu de profecía. El arca del pacto aún está oculta en una cueva en el territorio de la Tierra Santa. Ahora, ¿quiénes la van a encontrar? Solo hay una respuesta profética. Los 144.000 fieles adventistas del séptimo día que gimen y que claman contra las abominaciones que hoy se están haciendo en la iglesia. Así obtendrán el sello en sus frentes de acuerdo a Ezequiel capítulo 9, el verso 3 y 4 y de acuerdo a Apocalipsis 7, el verso 2. Los 144.000 dice la profecía en Apocalipsis capítulo 7, el verso 7 que entre los 144.000 habrá 12.000 sellados de la tribu de Leví. Según el tipo, según la historia, los encargados del arca sagrada eran los de la tribu de Leví. Por lo tanto, los 144.000 encontrarán el arca del pacto y obtendrán las dos tablas de piedra que contiene la ley de Dios escrita por su propio dedo. Específicamente, los 12.000 de la tribu de Judá tendrán la administración del arca del pacto. Y como yo lo sé, bueno, el espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos, en la página 36 y 37 nos dice Se promulgó un decreto para matar a los santos lo cual los hizo clamar día y noche por su liberamiento Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron liberados por la voz de Dios Oído esto, los 144.000 triunfaron Claro que van a triunfar porque tendrán de nuevo el arca símbolo de la presencia de Dios Codellos y lo obtendrán en tiempo de la ley dominical a nivel mundial Isaías, capítulo 2, el verso 3 nos dice categóricamente De Sion saldrá la ley ¿Y dónde está la ley? En el arca del pacto Implica que va a ser encontrada Y de Jerusalén la palabra de Dios También el profeta Miqueas en el capítulo 4 el versículo 2 nos dice De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios Se respalda profeta con profeta que garantiza su cumplimiento Analicemos la sección titulada El juicio de los vivos en el nombre de Daniel Un gran porcentaje en el libro profético de Daniel se menciona a los tres compañeros hebreos con sus nombres babilónicos Sadrach, Mesach y Advenego Por ejemplo en Daniel capítulo 3 se menciona siete veces los nombres Sadrach, Mesach y Advenego los nombres babilónicos a diferencia de Daniel que en el libro se sigue utilizando su nombre hebreo Por ejemplo Daniel capítulo 2 el verso 47 y el rey dijo a Daniel También Daniel capítulo 6 el verso 20 el rey Darío llama a Daniel con su nombre hebreo Daniel capítulo 12 el verso 4 sigue llamando a Daniel con su nombre hebreo ¿Por qué esta marcada diferencia? Porque el nombre de Daniel tiene un alto significado profético Daniel que tiene dos partes la primera es Dan y la segunda es Él Dan es de un verbo llamado Din que se traduce como juzgar o juicio por lo tanto Dan significa juicio luego tenemos Él que es una abreviatura de Elohim es decir Dios y la letra I denota pertenencia en este caso de por lo tanto el nombre de Daniel muy bien se puede traducir como el juicio de Dios y el juicio que está por realizarse y que pertenece a Dios es el juicio de los vivos registrado en Ezequiel capítulo 9 testimonios para los ministros en la página 431 declara despierten los ministros háganse cargo de la situación la obra del juicio comienza en el santuario leed Ezequiel capítulo 9 del 2 al 7 el mandato es matad a viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres observan entonces que los ministros debieran estar enseñando este tema de Ezequiel 9 pero como están durmiendo Dios les dice despierten puesto que este tema es tan importante el nombre de Daniel se le da acá en la Biblia a tres personajes al primero a Daniel el profeta que escribió el libro de Daniel el segundo es hacia uno de los hijos de David y eso lo encontramos en primera de crónicas el capítulo 3 el verso 1 y el tercero es el hijo de Itamar y eso lo encontramos en Esdras capítulo 8 el verso 2 en otras palabras en la Biblia se menciona a tres personajes con el nombre de Daniel el tres es para enfatizar algo importante según nuestro análisis Daniel significa juicio de Dios y el juicio que pertenece a Dios y está por realizarse es el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9 puesto que tres personajes en la Biblia se les dio el nombre de Daniel implica énfasis importancia juicio de los vivos juicio de los vivos juicio de los vivos está por realizarse en la iglesia adventista del séptimo día ven en su pantalla el libro manuscritos inéditos el tomo 1 en la página 241 declara estudien el capítulo 9 de Ezequiel esas palabras se cumplirán literalmente analicemos la sección titulada profecía sobre la reforma pro salud leamos Daniel capítulo 1 el verso 17 la última parte Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños esta frase vean como se interpreta el libro profetas y reyes en la página 355 dice mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable se manifestó en él el espíritu del poder profético por eso él escribió profecía en todo el libro de Daniel se menciona seis veces es la palabra hebrea que la King James traduce como meat en español es carne por lo tanto si en Daniel capítulo 1 el verso 5 su versión dice la comida del rey o el manjar del rey debe corregirse como la carne del rey es decir los que servían en la corte también debían comer de la misma carne que el rey comía la primera mención de la palabra hebrea pat bat que se traduce como carne está en Daniel 1 5 carne del rey la segunda mención está en Daniel 1 8 carne del rey la tercera mención está en Daniel 1 13 carne del rey y la cuarta mención está en Daniel 1 15 carne del rey y la quinta mención está en Daniel 1 el verso 16 carne y la sexta mención está en Daniel capítulo 11 el verso 26 que dice aún los que comen su pan debe de corregirse aún los que comen su carne entonces son seis veces que se menciona la palabra pat en el libro de Daniel que se traduce como carne correctamente y se puede comprobar que lo que estamos diciendo es lo cierto con el libro del espíritu de profecía llamado el instructor de la juventud que está en inglés del 18 de agosto de 1898 nos declara cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad no procedieron caprichosamente sino inteligentemente decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado no debían comerla en lo futuro la carne que es lo que no quisieron comer la carne del rey la que consumía el propio rey la cita inspirada que hemos leído prueba que lo que estamos enseñando es correcto en todo el libro de Daniel se menciona seis veces la palabra patvaj que la versión King James traduce como carne Daniel y sus compañeros estaban en contra de la carne y a favor de la reforma pro salud lo impresionante es que estas seis menciones de la palabra hebrea patvaj hace conexión con la llegada de la reforma pro salud en el territorio de Estados Unidos que en el simbolismo dicho país es la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 del 11 al 18 el mensaje de reforma pro salud llegó en Estados Unidos de Norte América en la fecha exacta el 6 de junio que es el sexto mes del año 1863 seis veces en todo el libro de Daniel haciendo mención de la palabra hebrea patvaj y el mensaje de reforma pro salud que llega el seis de junio de 1863 una perfección de Dios además de ello podemos mencionar que la primera publicación sobre salud escrita y recopilada por Elena G. de Juay como profetiza fue la titulada como vivir fue publicado en 1865 bajo una serie de seis folletos esto es impresionante definitivamente Dios tiene un plan especial para la iglesia adventista del séptimo día en estos últimos días y por eso le ha dado el mensaje poderoso de la reforma pro salud testimonios para la iglesia el tomo seis en la página trescientos setenta y dos nos declara el ejemplo de Daniel y sus tres compañeros constituye un auténtico sermón acerca de la reforma pro salud amén también el libro inspirado testimonios para la iglesia el tomo nueve en la página ciento veintiséis nos declara algunos piensan que no pueden vivir sin comer carne pero si quisieran ponerse de parte del señor decididos a andar resueltamente en la senda en que él nos ha guiado recibirían fuerza y sabiduría como Daniel y sus compañeros entonces si se puede ahora analicemos la sección titulada el Israel moderno y el mensaje de estricto vegetarianismo leamos lo que ocurrió en el tipo para entender el antitipo el Israel antiguo números el capítulo 11 el verso 4 los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar quien nos diera a comer carne Dios les concedió lo que ellos exigieron pero vean que ocurrió números capítulo 11 el verso 33 aún tenían la carne entre los dientes antes que fuese masticada cuando el enojo del eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una grandísima plaga los israelitas que intentaron comer carne cayeron muertos vamos a comprobar que Dios se propuso que el Israel antiguo en el tipo tuvieran una dieta estricta de vegetarianismo durante 40 años para ello vamos a leer lo que nos dice Éxodo el capítulo 16 el verso 35 así los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que entraron en la tierra habitada maná comieron hasta que llegaron al límite de canaán ¿cuántos años? 40 años también se puede comprobar con testimonios para la iglesia el tomo 6 en la página 372 de clara Dios ha hablado mediante la historia de los hijos de Israel a quienes por su propio bienestar les negó el consumo de carne los alimentó con pan del cielo san Juan 6 el verso 32 los hombres consumieron comida de ángeles hasta aquí queda bien claro que el Israel antiguo no se le dio carne se le prohibió y el que intentó comer carne cayó muerto podemos decir entonces que Moisés y Aarón fueron estrictos vegetarianos durante los 40 años también Josué y Caleb fueron estrictos vegetarianos durante los 40 años ahora pasemos a la sección Israel moderno la iglesia adventista del séptimo día también se le prohíbe la carne con el mensaje divino de la reforma pro salud comprobemos primero que la iglesia adventista es Israel moderno para ello vamos a leer lo que dice testimonios para la iglesia el tomo 9 en la página 131 para obtener y conservar la pureza los adventistas del séptimo día el Israel de hoy queda entonces claro que el Israel de hoy es la iglesia adventista del séptimo día pero estamos actuando mejor que el Israel antiguo la respuesta es no para ello vamos a leer lo que dice testimonios para la iglesia el tomo 1 en la página 123 vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino y que después de tan maravilloso trato divino fuesen tan ingratos que olvidaran cuanto Dios había hecho por ellos el ángel dijo peor que ellos os habéis conducido vosotros entonces el Israel moderno no es mejor que el Israel antiguo el Israel antiguo quería carne y el Israel moderno también quiere carne bueno seguimos desarrollando lo que nos dice la palabra inspirada testimonios para la iglesia el tomo uno en la página 213 se nos pronosticó lo que muchos están haciendo dice creemos en las visiones pero la señora White al escribirlas puso sus propias palabras de modo que nosotros creeremos únicamente la parte que pensamos que procede de Dios y dejaremos de lado la otra esto se está cumpliendo con el Israel moderno muchos miembros de la iglesia dicen esta parte del espíritu progresial lo aplico pero esta otra parte en este caso la reforma pro salud el dejar la carne eso no eso no es inspirado pero aquellos que tienen esa excusa debo decirles que todo lo que escribió Elena de Juay es inspirado por Dios Génesis capítulo 1 el verso 29 nos muestra una dieta libre de carne Isaías el capítulo 11 nos registra también una dieta libre de carne donde el león dejará la carne y comerá paja como el buey como es posible que el león una bestia salvaje le gane al ser humano pensante en el libro inspirado consejos sobre el régimen alimenticio en la página 454 ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago esto es bien sencillo y es bien claro que ni un gramo de carne debe de entrar en nuestro estómago y está haciendo referencia al israel moderno a la iglesia adventista del séptimo día dios le dio una dieta especial a samsung dios le dio una dieta especial a juan el bautista a ambos se les dijo que no tomaran el vino pero otro personaje como jesús él tomó el vino sin fermentar cosa que para él no era pecado de igual manera hoy el mundo protestante está consumiendo las carnes limpias y carnes no limpias para ellos no ha llegado el mensaje pero para el pueblo adventista del séptimo día ya llegó el mensaje de reforma pro salud desde 1863 y dice ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago al no hacerlo estaríamos cayendo en el pecado de desobediencia hasta este nivel de nuestro estudio tenemos claro la orden de Dios de no consumir carne pero ¿cuál es la solución para hacer la transición de una dieta carnívora a una dieta estricta vegetariana o vegana? una de las soluciones positivas es la que está registrada en testimonios para la iglesia en tomo 9 en la página 91 hay que ofrecer al público clases de cocina para enseñar a la gente a preparar alimentos sanos clases de cocina para ello se tiene actualmente tres tomos de la guía vegana para aquellos casos especiales que harán una transición de una dieta carnívora a una dieta estricta vegetariana o vegana libre de carne de huevos de queso etcétera haremos cierta evaluación y haremos entrega de libros gratis con recetas que Dios aprueba con una dieta estricta vegetariana en dado caso que no quiera hacer el cambio de dieta es libre y soberano para seguir con la dieta que mejor le guste sin embargo debe de enfrentar en un futuro cercano las consecuencias una de las soluciones negativas para el desobediente es la que está registrada en Amos capítulo 9 el verso 10 a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo también el espíritu de profecía en testimonios para la iglesia el tomo 1 en la página 175 se describe lo siguiente y vi que el señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso Dios va a purificar su iglesia y la información amplia sobre el juicio que él realizará entre los profesos creyentes está registrada en Ezequiel capítulo 9 interesantemente en el verso 6 se describe las clases de personas que van a morir viejos jóvenes vírgenes niños y mujeres por largos años varios se han hecho las preguntas ¿por qué van a morir viejos? ¿por qué van a morir vírgenes? ¿por qué van a morir niños? sólo tomaré un ejemplo en este caso las vírgenes ¿por qué van a morir las vírgenes en la matanza registrada de Ezequiel 9? no van a morir por algún pecado sexual porque de lo contrario no serían vírgenes sino que van a morir por otro tipo de pecado quizás sea por el orgullo quizás sea por la mentira o muy posible por ser desobedientes a la reforma por salud cuando Dios dice ni un gramo de carne debiera entrar en nuestros estómagos la situación es seria porque el juicio registrado en Ezequiel 9 lo realizarán los ángeles tal como lo describe Mateo capítulo 13 el verso 39 y el verso 49 el espíritu de profecía nos dice claramente que este juicio se realizará en la iglesia adventista del séptimo día el Israel de hoy testimonios para la iglesia el tomo 5 en la página 196 nos declara el señor ordena a sus mensajeros los hombres que tienen las armas de matanza en la mano pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matad viejos mozos vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo es aquí el capítulo 9 versículo 5 y el versículo 6 aquí vemos que la iglesia el santuario del señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios hombres jóvenes y niñitos todos perecen juntos todos por diferentes tipos de pecados sin embargo hoy estamos analizando que Dios ha enviado un mensaje poderoso benéfico para cada miembro adventista del séptimo día llamado la reforma por salud pero tercamente nosotros hemos llevado la contraria a Dios seamos realistas no hemos estado obedeciendo estrictamente como el cielo nos ha indicado que debemos de comer y beber por eso fue necesario enviar la reforma por salud tengamos cuidado porque la mujer de Lot se perdió no por adultera no por ladrona sino que se perdió por desobediencia dios dijo no volteen y no volteen es no volteen si Dios dice ni un gramo de carne es ni un gramo de carne analicemos la sección titulada Babilonia y la tercera guerra mundial Babilonia la antigua y legendaria ciudad estaba ubicada en el territorio donde actualmente está el país de Irak por eso Babilonia en nuestro análisis es un sinónimo de Irak en términos modernos el país de Irak está rodeado por seis países al norte por Turquía al oeste por Irán al sur por Arabia Saudita y Kuwait al oeste por Jordania y Siria estos seis países hacen frontera con Irak la capital de Irak es Bagdad al sur de la capital a 90 kilómetros de distancia está los famosos jardines colgantes de Babilonia una estructura arqueológica muy valiosa en la guerra del 2003 el ejército de Estados Unidos convirtió los jardines colgantes que son una de las siete maravillas del mundo antiguo lo convirtió Estados Unidos en un campamento llamado Alfa dicho campamento del ejército causó grandes daños en la estructura arqueológica en Irak lo interesante e impresionante en este análisis son las conexiones lo que prueba que Dios tiene el control de los tiempos en el 2005 se realizó un informe de parte del arqueólogo John Curtis encargado del museo británico y miembro de la UNESCO el arqueólogo reportó que nueve de las tallas con figuras de dragones de la puerta de Ishtar fueron dañadas en el periodo de la ocupación del ejército de Estados Unidos específicamente el campamento Alfa en el sitio arqueológico de los jardines flotantes de la antigua Babilonia lo impresionante es la conexión entre estos números año 2005 que se realizó el informe y se reportó que fueron nueve tallas con figuras de dragones dañadas el 5 y el 9 impresionantemente años después en el 2009 se realizó un informe final de parte de la UNESCO encabezado por John Curtis el arqueólogo junto con otros expertos internacionales dan su análisis final y la solución para restablecer lo dañado por la guerra del 2003 en Irak lo impresionante es que el informe que se dio en el año 2009 llevó 5 años de investigación nuevamente hay una conexión entre el 9 y el 5 el número 9 y el número 5 se conectan proféticamente con la iglesia de Dios la iglesia adventista del séptimo día de todos los libros del espíritu de profecía escritos por Helena de Juay hay una serie hay una colección específicamente para la iglesia adventista del séptimo día y son 9 tomos 9 no 8 no 10 son 9 tomos para la iglesia adventista del séptimo día y de acuerdo a Ezequiel 9 y de acuerdo a los libros inspirados del espíritu de profecía el juicio de los vivos va a ocurrir en la iglesia adventista del séptimo día en Ezequiel 9 se registra seis ángeles involucrados en el juicio de los vivos un ángel pasará y está pasando a colocar un sello en la frente de los fieles que gimen y que clama contra todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo pero son cinco ángeles encargados de cortar destruir a los que no obtendrán el sello del Dios vivo impresionante cinco por eso decimos que los eventos que están ocurriendo actualmente tienen conexión directa con la iglesia adventista del séptimo día porque la iglesia adventista del séptimo día tiene una misión que debe realizar antes de que se consuman todas las profecías pronosticadas en conexión con el mundo el 22 de octubre de 1844 el final de los 2300 años de Daniel 8 14 ese 22 de octubre fue un día martes ese 22 de octubre de 1844 es donde Jesús pasó en el santuario celestial del lugar santo al santísimo y empezó juicio investigador de los muertos y cuando terminen de los muertos empezará el de los vivos el de nosotros el 11 de septiembre del 2001 se realizó el ataque a las torres gemelas en Nueva York ese 11 de septiembre fue un día martes también y está registrado en testimonios para la iglesia el tomo 9 página 11 página 12 al pie de la letra se cumplió el 31 de diciembre del 2019 en Irak la capital Bagdad se ataca a la embajada más grande de Estados Unidos en el mundo que es considerado con la misma extensión que tiene el Vaticano es atacada la embajada en Bagdad el 31 de diciembre del 2019 ese 31 fue día martes ven la relación que hay entre los eventos mundiales y la iglesia adventista del séptimo día el 3 de enero del 2020 Donald Trump da la orden de matar al más grande general de las fuerzas especiales de Irán y saben donde lo mataron en Irak en la capital en Bagdad que día fue el 3 de enero del 2020 fue un día viernes viene a nuestra mente otro evento profético ocurrido ocurrido en Estados Unidos de Norteamérica el 26 de junio del 2015 se legalizó el matrimonio gay en Estados Unidos de Norteamérica en todo el territorio de la bestia de dos cuernos el 26 de junio del 2015 fue un día viernes y la muerte del general de las fuerzas especiales de Irán también fue un día viernes el 3 de enero del 2020 otra de las señales en conexión con el pueblo de Dios es que el sábado 4 de enero del 2020 el Pentágono aprueba el envío de 3 mil tropas al Medio Oriente el territorio de nuestro análisis el sábado 4 de enero del 2020 Irán inicia su venganza contra Estados Unidos por haber matado al general de sus fuerzas especiales Irán el sábado 4 de enero del 2020 envía dos misiles hacia la base aérea de Estados Unidos en Bagdad Irak hasta aquí en nuestro análisis que iniciamos desde la ciudad antigua y legendaria de Babilonia haciendo un salto olímpico a la guerra del 2003 al año 2005 al año 2009 al año 2019 y hasta el momento al año 2020 todo lo sucedido en el territorio del Medio Oriente específicamente en Irak en Jerusalén la capital de Israel el estado judío y lo que está por ocurrir y realizar Irán nos lleva y arrincona solamente a un evento profético la tercera guerra mundial la cual ha sido pronosticada en la palabra de Dios en la santa biblia leamos lo que ella nos dice el profeta del evangelio el profeta Isaías en el capítulo 14 el verso 31 nos pronostica aúlla o puerta clama o ciudad disuelta estás toda tú filistea dice esta versión pero la versión King James en inglés la que usó Helena de Juay para sus escritos inspirados en lugar de decir filistea dice Palestina entonces debe leerse así Isaías 14 el verso 31 aúlla o puerta clama o ciudad disuelta estás toda tú Palestina porque uno vendrá del norte y ninguno desertará de sus tropas explico Palestina es el territorio que actualmente está ocupando Israel con su capital Jerusalén básicamente entonces Isaías 14 31 está hablando de algo que va a ocurrir en el estado de Israel en su capital Jerusalén leo ahora ya con esta explicación Isaías 14 el verso 31 aúlla o puerta clama o ciudad disuelta estás toda tú Palestina porque uno vendrá del norte y ninguno desertará de sus tropas de donde se pronostica que va a venir uno del norte el humo viaja por el cielo por el aire interesantemente tanto tanto el ataque de Estados Unidos contra Irán matando al gran general de las fuerzas especiales de Irán en Irak Estados Unidos realizó ese acto con misiles que vuelan por el aire también el inicio de la venganza de Irán contra Estados Unidos se realizó también con misiles que vuelan por el aire y producen humo Isaías 14 el verso 31 aúlla o puerta clama o ciudad disuelta estás toda tú Palestina porque humo vendrá del norte y ninguno desertará de sus tropas se está pronosticando que vendrá humo del norte hacia Palestina hacia Israel hacia Jerusalén hacia la tierra santa humo es decir vendrá un ataque a través de misiles contra Israel contra Jerusalén así lo pronostica la profecía pero que queda al norte porque de ahí vendrá el ataque veamos lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 26 7 porque así dice el Señor el Eterno del norte traído contra tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia que es lo que queda al norte Babilonia y el antiguo territorio de Babilonia hoy es el país de Irak por lo tanto lo que queda al norte es Irak junto con otros países árabes que odian a Israel a los judíos esto es impresionante la guerra que empezó en el 2011 fue en Siria y Siria queda justo al norte de Jerusalén justo al norte de Israel y recientemente está iniciando una guerra en el norte de Israel en el norte de Jerusalén en este caso Irak tal como lo indica la Biblia el país del norte era Babilonia que actualmente es Irak el crédito es del Espíritu Santo que ve el futuro y a sus hijos se los revela aún Irán está al norte de Israel al noreste la profecía está indicando que del norte tendrá que venir un ataque aéreo Irán es uno de los países que son potencia en el Medio Oriente Irán es uno de los enemigos grandes de Israel que tiene su capital en Jerusalén todo se está acomodando como lo indica la profecía por lo tanto el ataque hacia Israel hacia Jerusalén puede venir de Siria puede venir de Irak puede venir de Irán porque estos países están al norte y Isaías pronostica que el ataque vendrá del norte hacia Palestina hacia Israel o Jerusalén el profeta Zacarías también secunda al profeta Isaías Zacarías capítulo 14 el verso 2 se pronostica la tercera guerra mundial en las siguientes palabras porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén el que reunirá todas las naciones es Dios en batalla contra Jerusalén actualmente Jerusalén es la capital del estado de Israel el estado judío según la profecía se van a reunir todas las naciones en batalla contra Jerusalén si son todas las naciones implica algo mundial y puesto que está hablando de batalla que un sinónimo sería guerra implica que será una guerra mundial pero permitida por Dios ahora debe entenderse que esta guerra según la profecía no según mi persona Jerusalén será tomada lo voy a leer Zacarías capítulo 14 el verso 2 y la ciudad será tomada las casas serán saqueadas y violadas las mujeres la mitad de la ciudad irá en cautiverio y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad el futuro que se acerca en el medio oriente no es de lo mejor es de destrucción verdaderamente estamos siendo testigos de los últimos eventos de los últimos días recordemos que en la administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de Norteamérica él trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén Donald Trump autorizó matar al general de las fuerzas especiales de Irán porque se supone que Irán había patrocinado y apoyado el ataque de la embajada de Estados Unidos en Bagdad en Irak ahora considerando que la embajada de Estados Unidos en Israel ahora no está en Tel Aviv sino que ahora está en Jerusalén la profecía tiene razón porque dice Zacarías 14 2 yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén el detonante final para la tercera guerra mundial será un ataque a la embajada de Estados Unidos en Jerusalén no lo digo yo lo dice la profecía en Zacarías 14 el verso 2 de hecho en la administración de George Bush hijo él expresó en una ocasión que una de las formas para provocar una tercera guerra mundial es atacar a Israel ellos ellos lo saben no sé si porque han leído la Biblia o sencillamente son cálculos políticos o cálculos estratégicos pero lo saben yo lo sé por el ángulo profético Zacarías 14 el verso 2 indica eso que el meollo el epicentro de una tercera guerra mundial será Jerusalén así lo indica el profeta Zacarías en el capítulo 14 el verso 2 finalmente veamos la conexión entre Jerusalén antigua física en el Medio Oriente y el pueblo de Dios según Ezequiel capítulo 9 del 1 al 6 hay una ciudad y se le da el título de Jerusalén esa ciudad de Ezequiel capítulo 9 es símbolo de la iglesia adventista del séptimo día lo voy a leer en testimonios para la iglesia el tomo 8 en la página 74 nos dice Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado según Ezequiel capítulo 9 en Jerusalén en la iglesia va a haber una purificación por cinco ángeles destructores lo que indica es que mientras se va a estar limpiando el territorio en Jerusalén física literal en el medio oriente a través de una guerra al mismo tiempo o paralelamente Cristo a través de sus ángeles estará limpiando o purificando también su pueblo en este caso la iglesia adventista del séptimo día esto es impresionante si ocurre una guerra en el medio oriente es una señal enorme de que el juicio de los vivos en Jerusalén en la iglesia adventista del séptimo día está a punto de ocurrir lo que tanto hemos predicado y enseñado que cinco ángeles con armas destructoras pasarán en el pueblo de Dios no lo digo yo está escrito en testimonios para la iglesia el tomo 5 en la página 196 se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo avaricia egoísmo y engaño de casi toda clase el espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás el señor ordena a sus mensajeros los hombres ángeles que tienen las armas de matanza en la mano pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia es aquí el 9 verso 5 y el verso 6 aquí vemos que la iglesia el santuario del señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios está escrito cinco ángeles pasarán a purificar la iglesia que los eventos actuales puedan despertarnos y ver la realidad de la situación la iglesia adventista del séptimo día va a triunfar pero antes de ello tiene que ser purificada los eventos en el medio oriente y los eventos en la iglesia adventista irán avanzando paralelamente que Dios nos ayude a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo, de dicho libro profético, el testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502-42-29-7786. Recuerda, no es vendido, es gratis.